Es fácil decir, te voy a extrañar Se siente morir, no puedo engañar A un corazón que supo amar Con otra razón, aparte de estar No siento tu voz, no escucho tu hablar Presiento que dos es un número impar No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar, si me dan tus pasos Que tienen el tiempo de ti No puedo volar, si que sientas tus brazos Si sientas la brisa en tu rostro Y te mojes de mí Y te mojes de mí No puedo seguir sin tu rostro Si que sientas tus brazos conmigo Y te mojes de mí No puedo seguir sin tu rostro No puedo seguir sin tu rostro